Música ¿Qué onda la música ballera? Bienvenidos a... Sábado de Terror 5 Como pueden ver, me puse elegante Me puse acá mi mejor traje Porque esta es una ocasión especial Es un sábado especial Te voy a dejar en la descripción una playlist Con todos los sábados de terror que hemos tenido hasta ahora Por si te perdiste alguno Pero si no sabes de qué se trata Básicamente es un sábado Donde vemos un montón de cortos, animaciones, etc Cualquier cosa relacionada con el telol Así que espero que estés viendo este video de noche Apaga las luces Y prepárate para este sábado de terror Vamos a empezar por este video llamado Lights Out Algo así como apaga las luces Por un creador llamado Psychotic Acilum Algo así Lights Out Ya extrañaba ver estos cortos Y animaciones Y lo que sea con ustedes Oh Ok Maldición En algún momento va a aprender Me asustó la cinta Me asustó la cinta Y no me asustó el El tipo ese O la tipa No sé qué era No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no confío. Ay, ok. Ok, ok. Me encantan estos cortos que con tan poco logran intrigarte. Como que sabes que en algún momento va a aparecer algo pero igual te pilla desprevenido. Es... Ok. El siguiente video se llama Los Simpsons por Astro Bord. Ah, es literal Los Simpsons. Ah, ok. Literal Homero. O sea, Homero... Un poco destruido. Pero sigue siendo Homero. Ok. ¿Pero por qué le suena el cuello cuando gira? Estas animaciones... O sea, no pasa nada, pero ya te perturba el estilo de la animación. ¿Es la única normal? No, no. Estoy solo vegana. Homero. Homero. ¿Has visto, Maggie? ¿Es Homero ese? Ese supuestamente es Homero, ¿no? No lo sé. No vi a Maggie hoy. Pero lo que sí sé... Es que Los Simpsons irán... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Es Homero? ¿Qué dijo? 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 Esto no asusta. Esto perturba. Como que en ningún momento me sale un screamer o algo así, pero me pone como... ...incómodo. Es como la casita de terror Más rara que puede existir Ah, ya Ok, eso estuvo Interesante, por decir lo menos Creo que lo más raro de esta animación Es ver la animación media rara De la creación de este chico Así media distorsionada Justo al lado de la animación normal, común y corriente De Lisa, creo que eso es lo que más me perturba Y me hace sentir, no sé Incomodón El siguiente video se llama Nunca te detengas por gasolina de noche Un video originalmente hecho por Kylar Pero doblado al español por voces Del vacío En el verano de 2016 Obtuve mi primer empleo a los 18 años Me gusta la voz Pero no por el camino al trabajo Sin tráfico Era un viaje de ida y vuelta De 30 minutos Y normalmente terminaba de trabajar En la madrugada Lo último que quería Era conducir media hora Hasta casa Durante las primeras semanas Aún me estaba acostumbrando A mi nueva rutina Y una de las primeras cosas Que mi madre me dijo Fue que mantuviera el ojo En el tanque de gasolina Y que si alguna vez necesitaba más Debía salir un poco más temprano Y parar en el camino de ida Pero nunca de regreso Entendía su preocupación Era una joven pequeña De solo 18 Y lucía aún más joven Pero siendo como soy Había olvidado O ignorado su consejo Una noche de camino a casa Me di cuenta que no tenía suficiente gasolina Para llegar a mi salida Me detuve en la primera estación Que pude encontrar Sin importarme la marca O el costo de la gasolina Decidí hacerlo lo más rápido posible Y solo le puse alrededor de 10 dólares Lo suficiente para salir de ahí Deslicé mi tarjeta de crédito Y comencé a cargar gasolina Yo haría lo mismo 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 Pensando que lo peor había quedado atrás Estaba por subirme a mi auto Con rumbo a casa Cuando una voz salió De un pequeño intercomunicador Que estaba al lado de la bomba Señora Hubo un problema Con el pago de su tarjeta Me detuve Y miré al tipo en el mostrador Y sentí escalofríos Alrededor de mi cuello Era uno de esos tipos altos Y demacrados Con apariencia de vago Ok, perdón Perdón Pero el tipo se ve súper normal No tiene cara de De nada terrorífico Pero bueno A las 12 de la noche Todo da miedo, ¿no? Estaba mirando por la ventana Directamente hacia mí Señalándome que entrara Regresé a la bomba Y apreté el botón del intercomunicador ¿Qué está mal con mi tarjeta? Tengo el recibo y pasó bien No intenté ocultar la molestia en mi voz No me gustaba el aspecto de este tipo O la forma en la que él sonaba Solo necesito que entre aquí, señora No Si recibo es incorrecto Voy a necesitar pasar su tarjeta aquí No Respondió un poco rápido No Podía mirar al tipo por la ventana frustrada No había ninguna forma de que yo entrara ahí O estuviera solas con él Estaba mirándome con los ojos totalmente abiertos Como un pervertido Me mantuve en mi posición Saqué mi teléfono Y chequé la app de mi tarjeta de crédito Lo levanté estúpidamente Como si él pudiera verlo desde ahí Y presioné el botón del intercomunicador de nuevo Si pasó Lo puedo ver en mi estado No voy a entrar Así funciona Señora, si intenta irse Llamaré a la policía Bueno, llama a la policía Por favor, entre Entonces le grité desde el estacionamiento En vez de presionar el intercomunicador ¿Solo por 10 dólares de gasolina Vas a llamar a la policía? Jódete Me largo Caminé unos pasos hacia mi auto Y le saqué el dedo del medio Estaba a punto de entrar a mi auto Y subir al asiento del conductor Cuando paré Estaba balbuceando algo por la ventana Lo pude haber ignorado Pero repentinamente Se veía mucho más desesperado Que pervertido Seguí haciéndome señas Y diciendo algo que no podía escuchar A través de la ventana Debí haber hecho un gesto raro Porque 5 segundos después Estampó un pedazo de papel Contra la ventana En el cual precipitadamente había escrito Tipo en tu auto Corrí hacia la tienda De la estacion Y una vez ahí El empleado aseguró la puerta Y me dijo que me agachara Tenia sus ojos fijos en mi auto Y un arma en su mano Me agaché detrás del mostrador Y miré las camaras de seguridad Había un tipo alto Con pantalones deportivos Y una chaqueta Abrió la puerta trasera de mi auto Salió rápidamente Y trotó hacia la noche Empecé a enoquecer Resulta que el empleado Había notado a un tipo vagando Fuera de la estación En los monitores Y tan pronto como me estacioné Fue en línea recta Hacia mi auto Se agachó Y abrió la puerta Y se deslizó hacia adentro Mientras pasaba mi tarjeta Siendo cuidadoso De no cerrar la puerta por completo Para que yo no lo oyera El empleado había visto Todo esto por las cámaras E inmediatamente llamó a la policía Y apareció unos minutos después Revisaron el área Y mi auto Pero no fueron capaces De encontrar al tipo O cualquier cosa Que los llevara a él El empleado del estacionamiento Probablemente salvó mi vida Porque quién sabe Qué hubiera pasado Si me hubiera ido Con ese extraño En el asiento trasero Creo que la lección aquí Es obvia No es suficiente Con ser cauteloso Tienes que mantenerte alerta también Sé desconfiado Pero no estúpido Y siempre Hazle caso a tu madre Bueeeeeeno Nuevo trauma Desbloqueado totalmente Ahora cada vez que esté En la gasolinera Tengo que revisar Detrás de mi auto Complicado Complicado Creo que varias películas De terror Ya han puesto Este Esta sensación Este miedo En mirar hacia atrás En tu auto ¿No? Pero bueno Son cosas que pasan ¿No? El siguiente video Se llama The Tall Man Algo así como El tipo alto Este video está hecho Por Social House Films The Tall Men Si estás viendo este video Con audífonos Bien por ti Si estás viendo este video En pantalla completa Bien por ti Ok Suele pasar Me ha pasado más de alguna vez A mi Es normal Es completamente Eso no es normal Eso no es normal Él juega Por la noche Y se esconde Por el día El hombre Alto Está aquí Y él Se va a quedar Ok Es un niño De tres años Que no sabe dibujar Si le acabas De bajar De volumen Al video Y te fuiste A esconder En los comentarios No, 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 no No, no, no Pantalla completa Al video Ahora ya Pantalla completa Pantalla completa Súbele volumen Súbele volumen Eso no es normal Tipa Llama a la policía ¿Por qué te quedas ahí? Acercándote lentamente Hay alguien en la En la ventana ¿Había alguien en la ventana? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué te quedas ahí? No, confío Pantalla completa Pantalla completa ¿Por qué te quedas ahí? Pantalla completa Pantalla completa ¿ Por qué? ¿Por qué te quedas ahí ¿Por qué te quedas ahí? Gracias. Bueno. Bueno, ok. Ese me gustó bastante porque creo que tiene un aspecto diferente a lo que hemos visto antes. Que es que normalmente las cosas de terror son de noche, ¿no? Como que la noche da más miedo. Pero este estuvo de día. Interesante, me gustó. No sé si tiene que ver ahí con Slenderman. No lo sé, pero está bueno, me gustó. El siguiente video es de Mid Canyon, pero traducido por Merfus. Ya hemos visto un par de sus videos y son bastante buenos. Así que esto va a estar buen ardo. Ok. He vuelto. ¿Coco? ¿Qué estás haciendo aquí? Es una pregunta estúpida. ¿Qué? ¿Pero por qué Goku tiene tanta vena? Esta es mi casa. Y puedo estar aquí cuando se me dé la ríjueputa gana. Supongo, sí. Sí, supongo, sí. Yo también supongo. Ok. Dime, Milk, ¿dónde está mi hijo? Mi lindo hombre mono. No lo sé. La verdad no sabes mucho. Está entrenando con Picoro. O con alguien más. ¿Y qué es? ¿Pero por qué fue tan agresivo? Fue una respuesta educada. Oh, ¿es cierto? ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Qué? ¿Dónde te educaste? Deberías tener una maestría o un doctorado para responder esa mierda. Ok. ¿Semilla del ermitaño? Mi ilk. ¿Mi ilk? No, gracias. Goku. Me asustas. No, no, no. ¿Qué está pasando? Tú nunca has apreciado lo bueno que te he dado. ¿Qué? He dicho que no me has agradecido en nada, saco de estiércol. ¿Qué? Estiércol. ¿Qué? Tú lo me sirves a mí para plantar las semillas que en tu vientre. Ah, no lo sé. Ok. ¿Goku está agresivo? No, no creo que... No. Creo que tres semillas del ermitaño están suficientes. Quiero que metas esa semilla en mi boca. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué me lo haces tú? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué me juegas a esto? Milk. Mete la puta semilla. ¡Oh! ¿Acaso Cacá Escroto le dará en la jeta a su esposa? ¿O Milk tendrá los cojones para denunciarlo por acoso sexual y violencia intrafamiliar? Véanlo en el próximo episodio de Dragon Ball Z. Ok, esto... Esto no da miedo. No da tranquilidad. Esto me... Me perturba, sinceramente. ¿Qué le han hecho a Goku? Por el amor de Dios. ¿Qué le hicieron a Goku? El siguiente video se llama... Closet Space. Algo así como espacio en el closet. No sé la verdad. Y este video está hecho por Pony Smasher. Vamos allá. Closet Space. Me encantan estos cortos que... Que no tienen mucho diálogo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se movió? No entender. No entender yo. Oh, se están duplicando. Colgadores gratis. ¿Qué pasa si pones mil dólares dentro de esa maquina? ¿Por qué su primer instinto es clonar una muñeca claramente satánica? ¿Clona dinero? ¿Clona oro? ¿Clona zapatos? ¿Clona ropa? ¿David? ¿Qué pasa si ponen... A una... ¿Qué? Quiero probar algo. No, mala idea. Mala idea. Horrible idea. Horrible idea. Se murió. Se murió. Se murió. Mataste a tu pareja. Hasta ahí llegaste. La policía viene. Se acabó. David? ¿David? ¿Qué? Entra tú. Entra al clóset. Es tu karma. Ok, están literalmente haciendo todo lo que digo. ¿David? ¿Qué? Ah, se duplicó, pero ella es el... Ella es el clon. No hizo un clon. Se convirtió en el clon. Oh. ¿What? Ok. A ver, déjeme ver si entendí. Por lo que entendí, se convirtieron en clones, pero hicieron un loop. Ahora las personas que estaban en el primer mundo están asustadas de las personas que salen del clóset. ¿Qué sería ella y su pareja? Ah, por lo que entendí. Creo que entendí bien. No sé, como sea, me gustó. Me encanta que este es como un terror, pero no un terror como... Es como un terror... No sé. Un poco más profundo ahí, como que... El siguiente video se llama Unlucky Charms, hecho por CGI Meetup. Creo que esta es una parodia de un cereal que existe que se llama Lucky Charms, con este tipo ahí en la portada y todo. Les cuento ahí el contexto de lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que esta es como... Como Trix, ¿no? Que es solo para niños o algo así. O sea, creo que las figuritas no son para él. Deberían ser solo para niños. Pero es que esto es otro nivel. Esto está... Pero otro nivel de animación. Trix es solo para niños. Solo para niños. No, pero este está a otro nivel. No, pero este está a otro nivel. ¿Qué? Lo encogió, ¿no? O sea, está pequeño Claro, lo encogió literal al tamaño de un cereal No, lo encogió literal al tamaño de un cereal Ay, no, pero esto está a otro nivel Esto está a otro nivel, señorita Esto es otro nivel de animación Esto es una película Y se murió Ah, estaba... ¿Cómo? No entendí al final qué pasó ¿Era todo un sueño o se murió el tipo en su imaginación o algo así? No entendí Si alguien lo entendió, por favor explíquemelo en los comentarios Para entender qué pasó Bueno, siguiente video Vamos a ver ahora a Clarence Otra animación de Astroboard ¿Por qué un niño piensa con una voz de adulto? Ya me perturba eso Me perturba que un niño No, no es nada Pueden hacer fila para ver mi nuevo juguete si quieren Habla como un niño Pero piensa como adulto Oigan, ¿qué está pasando? Oh my god Es el Terrenator Clarence Terrenator Hey, ¿qué pasa Jeff? ¿Por qué todos están mirando a Kilven? Oh, ¿no has visto tu nuevo juguete aún? Es un super robot Es exactamente el mismo que el mío Oh, sí, pero... El de él tiene un gorro de papel La animación me perturba, en serio Me perturba En serio No le hagas nada No caigas En el juego No destruyas Su gorrito de papel No Oh my god Te atraparon Oh, Kilven Lo siento mucho Yo... ¿Kilven? ¿Kilven? El karma Viene por ti ¡El karma! La culpa La culpa Te corroe La culpa Te invade ¿Qué funciona ahí? Ay, ok Ok Se tornó diferente A propósito Me encanta la animación Le da ese Uy Ese qué sé yo No bueno No bueno No bueno No bueno No bueno pero porque no 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 eso no me agrada no eso no me agrada ay no 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 eso me dio eso me dio eso me dio nervios uy eso me dio no no eso no me ha agradado nada ok 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 sé que solamente es una animación ni siquiera es mega realística la animación e igual me hizo sentir raro eso como que se le dobla el brazo al otro lado me da una sensación rara no 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 bien hecho buen trabajo astro board no gracias el siguiente vídeo de este sábado de terror 5 se llama diet algo así como dieta que a mí también me da miedo la palabra dieta es la palabra terrorífica del día este vídeo está hecho por social house films ok empezamos directamente con soniditos raros directamente asustarme oh por dios vegetales tengo miedo comida sana que miedo comer saludable este tipo no sabe cortar vegetales hasta yo sé cortar mejores vegetales me encanta como no ha pasado nada aterrador todavía y la música está como que la música está un poco exagerada qué quieres que te diga oh por dios la música está muy intensa demasiado intensa digo yo uy eso no me gusta no por favor no eso es una mala idea es una trituradora es una mala idea meter la mano por qué harías eso tipo por qué harías eso no 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 por qué haría no saca la mano de ahí tipo saca la mano de ahí tipo oh ok ok eso sí me puso tenso eso me puso tenso de verdad eo eo estaba en el piso tipo tipo estaba en el piso la zanahoria y la metió de vuelta donde se la iba a comer hasta ahora lo más aterrador ha sido los gérmenes quien come zanahorias en la ducha quien quien come zanahorias en la ducha me lo recomiendas déjame un comentario dime si germán te lo recomiendo te estás perdiendo el placer de la vida y yo creo que eating caras es una gran manera de perder peso como 10 lbs cada mes o sea y yo y yo he perdido a 100 lbs durante el pasado 10 meses y yo a veces se siente un poco woozy porque probablemente se siente que necesitan proteína o algo pero tienes que confiar en el proceso eso es parte de la proceso y hay muchas formas de hacer caras y 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 Gracias. Esto es lo más raro que he visto en mi vida. Se está ahogando. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo más raro que he visto en mi vida. El tipo tenía una obsesión por las zanahorias porque vio un programa en la televisión que le dijo que comer zanahorias todos los días iba a hacer que bajara de peso. Ok, luego comiendo las zanahorias se ahoga y se muere y luego aparece una señora endemoniada y dice zanahorias. ¿Qué? El siguiente video se llama Skippy the Toilet 3. Ok. Está hecho por Alexander el Titán. Oh, Real Titán. Vamos a ver. Un corto de terror de Skippy the Toilet. Vamos a ver qué tal le ha... Rápido. 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 ¡Vámonos! Ok. y él ha desaparecido. Probablemente estás medio dormido. Desculpe, no quería despertarte. No, está bien. Tengo que llorar de nuevo. Entendido. Bueno, tenías una buena noche. Yo también. Y cuando Lionel te salga, te aseguro que te llamen. Gracias. Adiós. Ok. Esa sería exactamente mi reacción si viera una cabeza saliendo del inodoro. Sería como que. Ok. No. No. Presente tu mente solitario en este pármenito. eigenas mientras escuchas a la agua fluChe. Si, urinación. En mi piel. Estoy bajo ti. ¡Bruah! Te voy a subir. Ok. Ok, todo era una pesadilla Bien Porque estaba bien raro ¿O no? Quizás Era real Por la canción de fondo No, no, no No, no, no No sé qué decir sinceramente Me gustó Pero la cara del tipo quizás la podrían haber deformado un poco más Porque literalmente es solamente un tipo Saliendo del baño Ok O sea, la sensación de estar sentado en el baño Pensando que quizás algo podría salir del baño Me da miedo Siempre he pensado que quizás puede salir una serpiente O algo así Ahí sí me da miedo sinceramente El siguiente video se llama Fuera de servicio Point of view Buff Dos videos ya relacionados con el baño La próxima vez que vayas al baño La próxima vez que vayas al baño Cuidado ¿Y para qué entro al baño? Ah, está lavando la ropa Ya, ya, ya No entendía para qué entró al baño Si no quiere ir al baño Pero está lavando su ropa Este ángulo sí me da Este ángulo como de punto de vista Está raro Está perturbador, me gusta ¿Qué, lo sé? ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo que querés? ¿Tesú, tesú? Alamak, se la you want tissue. You knock so hard for what? Eh, return back, ah? You got no more tissue, no? Devuelve el papel, tipo. No te vayas sin devolver el papel. Eh, my tissue. Tipo. Eh, never return back, ah? Ayah. Alamak, never return my tissue, ah? Sio lah. Okay. Alah, kena lock. Sio lah. Tissue mo kat return. Eh. What you want? Soap. Soap? Alamak. You guys cannot talk meh? Talk lah, say you want soap. Ay. What now? Brush. Wait, wait, wait. Well, the tibu quiere todo. Okay, must return back, ah? I still want to use, no? Just now, govanggan. Take the tissue road, never return. Oi. After finish, return, no? You here or not? Oi. Tch. 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 Bro... Tch. 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 Estoy seguro que la ventana no estaba abierta antes ¡Ey! ¡Cáptalo ahí! ¡Ey! ¡Ya me vengan allá! ¡Cordial! ¿Qué es eso? Era el vocalista de Kiss ¡itor, Juan! ¡Ey! 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 ¡Tarosan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bbankan concetamu! Aku nampak benda. Aku nampak benda. Kan aku dah cakap nak pergi badi. Kau ni datang tempat ngeras. Kau masih nak serang sorang. Tolong aku. Tolong aku. Okey tak? Tolong aku, tolong kau. Aku angkat barat kau. Lepas, bas! Pasukan hangkat dengan kau. Aduh! Ok, este me gustó bastante Después de tanto tiempo en la historia Como que se me olvidó que era un video de terror Básicamente, como que me empecé a concentrar Mucho más en la historia de lo que estaba pasando Más que acordarme de que era Un video de terror y prepararme Para un screamer, así que cuando apareció Finalmente, me pegó fuerte, me asusté Me gustó, bien Pero bueno, vamos a dejar este episodio de Sábado de Terror 5 hasta acá Si quieres ver más videos, por favor, suscríbete Que subo video bastante seguido Te voy a dejar un montón de videos por acá Te voy a dejar la lista de reproducción completa Con todos los Sábados de Terror Que hemos hecho hasta ahora Si quieres otro Sábado de Terror, no olvides Darle un me gusta a este video Para yo saber que apoyas esta serie Así que nada, te mando, un abrazo, te quiero mucho Cuídate, bye bye